Nuestra Gutiérrez, la señorita Bolívar, Luis de Carmen Amariz Herrera, la señorita Parra Nilla, Luis de Paola Ortega Rolón, la señorita Ramal, Isabel García Arrieta, la señorita Santander, Luisa Fernanda Gala Amaya, la señorita Borreta, María Carla Rico Rosamante, la señorita Cariño, María de Sandra Corredor Páez, la señorita Puntina Marca, Nicol Salazar Sinchaca y la señorita Marra Elena, Daniela Valentina Padilla Cure. Y están frente a todas ustedes nuevamente, cada una de las participantes, niñas, así lo hablan de su excelencia, de su experiencia, de su belleza, de su frescura y porciencia. Y de su esfuerzo, de su confianza, aquí en la pasareja, en la pasareja, en la pasareja. Son nueve hermosas mujeres que representan este territorio, que representan el río grande de la Matareja, el río vivo, que es el río Yuma. Un fuerte aplauso para Cauda de ellas, Santa Marta, Bolívar, Vannaquilla, Magdalena, Bogotá, Santa Marta, Bogotá, Nariño y Cundinamar. En cambio de virtual para su comunidad debe hacerse a la mayor felicidad. Gracias a cada uno de nuestros participantes por debatarnos conocer su cultura, su proyección estética, que es uno de los elementos que van a evaluar los integrantes de un lado, su elegante...